Bueno, aquí hemos venido a Mataró, vamos a hacer unos corrioles por aquí arriba Allá, 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 allá arriba, hay gente aquí preparándose también, o sea que no vamos a estar solos, vamos a pasarlo bien Fijaros, fijaros qué vistas hay al fondo, ahí, con ganas, a divertirnos, vamos a divertirnos hoy también El Park Forrestal, aquí en Mataró y hay tirolinas, para pasar y demás, qué chulo, la verdad Bueno, primer curriolet, aquí vamos, sencillito, sencillito, para entrar en calor Y la verdad es que está muy chulo, muy chulo, fijaros A ver niño, que llevo la cámara en la mano Ya ves, si puedo Ya ves, las ramas Vamos, ahora para arriba, ahora sí que no podré guardar Es que bajada es difícil, te tienes que agarrar Pero muy chulo, muy guapo, muy guapo Venga, seguimos Bueno, aquí empieza el primer curriol Vamos a ver qué tal Hoy, despacito, despacito Que es la primera vez que pasamos Pero tenemos muchísimas ganas de divertirnos ¡Vamos Paco! ¡Vamos! Entrando ¿Y ahora qué es? ¿Para dónde? ¡Hostias! Yo no salto ¡Ostras! Esto Demasiado ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Oh, qué flog! ¡Joder! ¡Iquerra! Pero por la derecha sale otro Pero por la derecha sale otro No, es izquierda Bueno, sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Vamos allá Sí, sí, creo ¡Vamos! Madre mía, qué chico Allá vamos Pero no lo conocemos para nada No sabemos lo que hay Ni cómo son los saltos ¡Oh! ¡Uy, qué chulo! Y hay que ir con cuidado No he podido No he podido Tú me has visto que yo haya estado ¡Hasta, ya no! ¡Hasta, ya no! ¡Hasta, ya no! ¡Qué me iba! ¡Para allá! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Ah! ¡Ahí, ahí vamos! ¡Madre mía! ¡Qué gozada! ¡Va a hacer frenar! ¡No me paro! ¡Ay! ¡Qué, derecha! Voy a dejarle un poco más de espacio Pero hoy llego sin frenos ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué pasote! ¡Uh! ¡Ah! ¡Esta es la primera! Ya la verdad es que es para arriba ¡Eh! Ahí empieza Bueno Empezamos Aquí Empezamos aquí Y este es el segundo Así que vamos a divertirnos A ver, entrando A ver Vamos a poner Vamos a bajar tija ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo, tío! La entrada, ¿no? Sí ¡Ah! ¡Qué cuidadito! Vamos a bajar tija ¡Tantito! ¡Con flow! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahí te das! ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito, tío! Este casi es más chulo que el otro Sí, bueno ¡Ahora, dos más! ¡No más noche, eh! ¡Sí, bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí! ¡Ahí vamos! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! fíjate, que guapo si, si, por aquí este vamos a ver que tal es ay, que no me he podido calar ay, que bonito este está concentrado, que no te lo conoces no, no me sube ni un pelo vamos, déjate fluir y llevar ole, que bonito, tío se puede dar, eh más chicha pero bueno, si no, no lo disfrutaría Oh, qué maravilla, qué bien cuidadito. Vamos allá. Tierra, derecha, delante, detrás. ¡Uuuh! ¿Qué? ¡No, hombre! ¡Eso, no! ¡Uuuh! ¡Cabó, rola, tío! ¿Qué? No, no, no. Vamos, segunda parte. Y luego, para arriba. ¡Vamos allá! ¡Uh! ¡Uy! ¡Cuidao! ¡La cabeza! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Oh, iba! ¡Que me da con el manillar! ¡Oh, iba! ¡Que me da con el manillar! ¡Qué lástima no conocérselo! ¡Ese rayito, qué chulo! Fijaros. ¡Dale! 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 ¡Aquí, ahí loco! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡¡Uh! Guapo eh Esos puntos A ver por aquí Joder Joder, primero y no lo veo Y no me da tiempo de mirarlo todo Joder Qué pasote Cuidado aquí Chicos, qué pasada Qué guapada Mirad, mirad qué sitio Más bonito Joder Ha sido espectacular el último tramo Muy guapo, muy guapo Nos lo dejábamos porque este estaba en el vídeo Sí, sí, pero es muy chulo esas bajadas Ahí están guapas, guapas Venga, vamos a seguir Hasta ahora Ole Me ha tirado Me ha tirado Ahí ha subido Ahí ha subido Uh Por aquí Sí Y es que como no vayamos mirando Me ha asustado Paco Vamos a ir Es desigente Hasta más Arribmes Arribmas 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 Madre mía, prudencia, ¿sabéis?, siempre, otro día que vengamos ya sabremos más o menos lo que nos encontramos, pero hoy decidimos ir con prudencia y viendo la avería. Aquí, ¿veis?, ahí vamos, voy, me ha ido la cara a la mierda, a la izquierda, ¿eh?, ya, pero es más chulo. Esto ya, ¡wala!, soltaba piedra. ¡Eh! Se me ha girado la rueda, por frenar, por no tirarme. Entonces, ¿qué había hecho? Voy así a tirarme. ¡Olé! ¡Qué maravilla! ¡Maravilloso, tío! ¡Madre mía, tío! ¡No! ¡Sí! ¡Empezando! ¡Este que es, ya, cuarto, quinto! ¡No! ¡No! ¡Empezando! ¡Este que es, ya, cuarto, quinto! ¡No! ¡No sé! ¡Esto! ¡Uh! 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 ¡Ahí, frenando un poquillo! ¡Para cogerla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bueno! Podría ser Joder, la piedra Que me voy Vamos Vamos Derecha Sí, sí Joder, es que peligroso, ahí en la curva Qué chulo Qué chulo Qué chulo Qué pone Es por aquí, ¿no? Sí Y hoy ya han pasado Sí Toma, qué chulo Oh, oh No 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 ¡Pueso! 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 ¡Sí, señor! ¡Qué chulo, tío! Hemos pasado por aquí antes, viniendo del otro. Y estaba guapo, guapo. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Fijaros qué maravilla! ¡Qué sitio! ¡Lástima que salga corto! ¡Sí! Este se hace corto, ¿eh? ¡Ahí, disfrutadlo! ¡Cómo se agarra la rueda! ¡Ah! ¡Ahí ya hubiese patinado, ¿eh? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Fijaros, fijaros! Antes hemos ido por abajo. Bueno, encaramos ya la última bajada. Ya hemos acabado, se puede decir. Pero bueno, esta bajada es brutal. Entonces, por ahí vamos ya para abajo. Ya directos al coche. Y no lo hemos pasado bomba hasta ahora. Hemos tenido que bajarnos bastante. En algunas bajaditas, por no conocerlas. Pero bueno, todo es una aventura. Así que vamos a disfrutar con la última. Cuidaros mucho. ¡Gracias por seguirme! A ver, ¿qué? Mi niño. Que ahora me he quedado aquí. Me he quedado parado. ¡Qué aguino! Este chico. ¿Qué? Bueno, hemos tenido que hacer una parada técnica. Por desconocimiento. Se puede bajar, ¿eh? Pero... Tienes que conocerlo. ¿Qué pasa, mi niña? ¡Uh! ¡Uh! ¡Hostias, chavales! ¡Cagas! Estos frenos de... ¡Oh! ¡Pasada, tío! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Es por ahí! ¡Pero dices lo que me he quedado en la ciudad, ¿eh? ¡Mm! ¡Sí! ¡Te ha pasado un brazo! ¡Ya lo he hecho! ¡Qué chulo! Bueno, lo que decimos, conocértelo, porque si te lo conoces, esto lo haces, pero tranquilamente. Espera, ¿y ahora por donde es? Por aquí. Madre mía, que chulo. Qué chulo, qué chulo. Chicos, mola un montón, pero un montón. Cuidado. Mola, 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 mola. No sé qué va hablando, porque creo que cree que le escucho. ¡Hala! ¡Ole! Y ahora es... Adivinad. ¿Por dónde? Creo que es aquí. Cuidado la cabeza. ¡Ah! ¡Ah! Creo que sí. ¡Ah! 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 ¡Ah!